Un saludo para mi pastor Zadraga Costa, hasta la iglesia de Cristo en Concorín, con parte de Frank Gámez, y Cristo vive. Mi vida se encontraba perdida y sin amor, pero un día Jesucristo a mí me rescató. Mientras limpiaba mi alma, me decía con amor, por ti entregué mi vida, por ti entregué mi vida allá en aquella. Entendí sus palabras y mi vida cambió, con su Espíritu Santo fue el que me transformó. Y toda la tristeza y todo aquel dolor, fue desapareciendo, fue desapareciendo por causa de su amor. Hoy vivo muy feliz porque mi Cristo me salvó, hoy vivo agradecido, pues de mi Dios se acuerdó. Hoy vivo muy feliz porque mi Cristo me salvó, nunca podré pagarle, nunca podré pagarle, aquí está mi corazón. Música Música Entendí sus palabras y mi vida cambió, con su Espíritu Santo fue el que me transformó. Y toda la tristeza y toda la tristeza y todo aquel dolor, fue desapareciendo, fue desapareciendo por causa de su amor. Música Hoy vivo muy feliz porque mi Cristo me salvó, hoy vivo agradecido, pues de mi Dios se acuerdó. Hoy vivo muy feliz porque mi Cristo me salvó, nunca podré pagarle, nunca podré pagarle. Hoy vivo tú me salvó, nunca podré pagarle, aquí está mi corazón. Música Gracias por ver el video